Música Vamos a ver en este video como ajustar la malla del reloj retro de los años 80 Vamos a la parte donde se abrocha Lo enfocamos ahí, vamos a la parte donde se abrocha, acá van a ver que hay una flechita que indica si se llega a ver bien ahí Lo que vamos a hacer con esta flechita, con un destornillador chiquito como este modelo que les muestro acá, puede ser también un firrito o cualquier cosita que tenga un poco de punta, vamos a introducirlo acá adentro, a donde indica la flechita, acá lo levantamos hacia arriba, metemos adentro, hacemos un poquito de fuerza y como ven se levanta la trabita Esta patita de acá y esta patita de acá hacen de trabas, una vez que las destrabamos podemos achicar la malla, si tiramos hacia arriba, achicamos la malla, si tiramos hacia abajo, agrandamos la malla Una vez tomado la medida y ver de que tamaño lo queremos dejar, acomodamos, por ejemplo, esto, si ahora lo queremos achicar un poco, lo subimos para arriba, lo mantenemos en posición y nuevamente con un destornillador o un fierrito en la misma flechita lo vuelven a poner y con un poquito de fuerza hacia abajo, ahí queda cerrado y con la malla un poco más chica, todo este sobrante va a quedar dentro, vamos ahí, si, para cerrarlo, estas dos ganchitos de acá entran en el fierrito, traban en el primer fierrito y la muequita, esta muequita de acá entra en el agujero, también de donde indica las flechitas, si, tapamos ahí, hacemos que trabe y quedaría así, si, ahí ya estaría el modelo achicado ¡Suscríbete al canal!